Carlos Alonso Lucio confirma versión de Ingrid Betancourt sobre crisis de Gustavo Petro en Bélgica. Yo también lo vi porque estuve allí. Carlos Lucio tituló a Gustavo Petro de tremendamente irrespetuoso, machista y bajo, cuando se refirió a su relación con Ingrid Betancourt. Carlos Alonso Lucio, ex integrante del M19, comunicó a Semana que estuvo presente junto a la ex aspirante presidencial Ingrid Betancourt en el día en que, según relató, se encontró con el actor presidente en un profundo estado de crisis en su residencia en Bruselas, Bélgica. Lucio examinó la entrevista publicada por esta revista durante el último fin de semana con la colombo-francesa y ratificó la veracidad de todos los puestos por ella, ya que compartió ese momento con Betancourt en el encuentro con el entonces secretario de la embajada de Colombia en Bélgica. Gustavo Petro no podía actuar con uno. El simplemente estaba ahí, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mariluz Serrán. Vi a sus niños pequeños. Eran muy chiquitos, debían tener tres añitos. Ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima de lo del presidente. Daban vueltas. La esposa pegaba diciendo, bueno, qué pena con ustedes. Los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde. Y eso fue así. Yo por eso creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional. A mí fue sorprendente, más no incómodo, porque no conocí a Petro. Lo iba a conocer y lo encontré en ese estado, narró Ingrid Betancourt. En conversación con Semana, Carlos Alonso Lucio subrayó que no aborda cuestiones de índole personal, a pesar de entender la relevancia pública del tema, ya que se relaciona con la salud del presidente. Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio real. Es cierto. Yo también vi a Gustavo Petro. Estaba allí. Lo que ella cuenta es totalmente cierto, resaltó él. La colomba francesa redactó que en ese instante el actual presidente no estaba consciente. Estaba tirado en el suelo a la sala, durmiendo, ido, no sé. No estaba en su cuarto. Si él hubiera estado enfermo, como cuando a uno le agripa, habría reaccionado y habría dicho alguna cosa, pero estaba fuera del circuito. No reaccionaba, manifestó ella. Betancourt aseveró que su versión podría corroborarse con Marilu Rondar, la exesposa de Gustavo Petro. Ella estuvo ahí conmigo. Es la mamá de Andrea y Andrés. Es una mujer muy valiosa. Si lo considera, cuenta, aunque no creo que lo haga porque es el padre de sus hijos, pero ella vivió ese momento, indicó. El presidente Gustavo Petro, visiblemente contrariado por Betancourt, previvió el dicho desagradable suceso para intentar encontrar explicaciones a las inusuales ausencias del mandatario, se refirió a la reacción que mantenían en su momento Ingrid y Carlos Alonso Lucio, además de mencionar una cama que habría sido dañada por el entonces pareja. Es una bajeza. Respuesta machista. Uno no le responde a una mujer, a una señora, a una dama de esa manera. Es una cosa machista e impresentable. Ingrid Betancourt es una mujer respetable. Eso es tremendamente respetuoso, machista y bajo. Eso no lo hace en nombre de Cente, ni mucho menos un presidente de la República de Cente, replicó Lucio al presidente.